El pasado 25 de agosto la gobernación de Antioquia realizó su rendición de cuentas en Sonzón, actividad que se llevó a cabo en simultánea en los 125 municipios del departamento. En el caso del municipio de Sonzón, esta rendición de cuentas estuvo a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente de Antioquia, Luz Ángela Peña Marín. La rendición de cuentas es una de las estrategias de la transparencia que tiene Antioquia la más educada. Estábamos dando las gracias a todos, alcaldes y alcaldesas, porque hemos hecho y hemos logrado hacer una gestión mancomunada con cada una de las administraciones muy importantes para el departamento de Antioquia. Y hoy vinimos a Sonzón a decir muchas gracias comunidad, muchas gracias alcalde por habernos permitido trabajar juntos y lograr estos grandes avances para el municipio de Sonzón. Me gusta mucho poder compartir con ellos, con la gobernación de Antioquia, este informe de gestión y que la comunidad haya acudido a este llamado para que ellos de primera mano sepan qué se ha hecho y qué estamos haciendo y qué vamos a seguir haciendo por la recuperación de Antioquia, del oriente antioqueño y en este caso de Sonzón. Durante esta actividad se dio a conocer la forma en la que la administración departamental ha invertido los recursos asignados a los diferentes sectores y comunidades. En el municipio logramos unos avances muy importantes, lo que tiene que ver con el tema de la educación, ustedes saben que la educación es el motor de la transformación de la sociedad, también miramos lo que habíamos hecho en el tema de las vías, en lo que logramos hacer en el tema de productividad con los cafés especiales y también muy importante cómo logramos la compra de unos predios importantes para la protección de nuestro páramo de Sonzón. De gran alegría para nosotros como gobernantes poder decir que hemos hecho un buen equipo con la gobernación de Antioquia y que de manera integral en salud, en educación, en vivienda, en movilidad, en seguridad, en los diferentes campos en que se conforma el plan de desarrollo Antioquia a la más educada, y eso nos da un compromiso de todos, ha habido inversión por parte de la gobernación. 80 parques educativos, 10.475 kilómetros de vías recuperadas, inversiones en el agro, servicios públicos, el deporte y la cultura, fueron algunos de los puntos que el gobierno departamental resaltó durante esta rendición de cuentas. Hicimos una rendición de cuentas con corte a junio 30, tenemos un semestre para terminar todo lo que son las obras que tenemos empezadas y poder dar un cumplimiento a nuestro plan de desarrollo. Pero lo que sí quiero que sepa la comunidad de Sonzón es que en este momento llevamos el 13% más del 100% de lo que nos propusimos en nuestro plan de desarrollo. Hoy podemos decir, le cumplimos a la sociedad antioqueña, cumplimos nuestro plan de desarrollo e invertimos nuestros recursos con transparencia, con dignidad y atendiendo las poblaciones más vulnerables. Durante este evento también se destacó el reconocimiento dado por la Procuraduría al manejo de los recursos departamentales, donde el Ministerio Público pasó de calificar la gestión departamental del lugar 27 en la pasada administración a ser una de las primeras en la actual.